Hola, hola, aquí Leon, espero que esté bastante bien y bueno, estamos de nuevo en los juegos del hambre y como pueden ver, pues estamos con Blog Launcher para ver todas las guapas skins de todos ustedes, los suscriptores y también la mía, aunque creo que tengo una skin de pelona no sé, es raro, pero bueno, nos ponemos así pa 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 pa, y vamos a quitar las fancy graphics y también el agua animada para que no nos vaya con tanto lajo o algo así y bueno, saludos a Brian Droid pa 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 a quien más, a quien más a Julio Mejía, que dice que le haga un hijo a Joshua93, también saludos a Dabuge, saludos igual me dicen que si estoy grabando Rorogamer, sí, estoy grabando Pedro Game, se está ahogando ahí en la piscina, nada más, porque sí porque YOLO, y bueno ahí está Joshua, que su skin es toda negra a ver, vamos a ponerles que sí tengo la skin porque, bueno, yo sí la veo, pero no sé, creo que tengo la skin pelona Endgamer, saludos LuisF9 igual, saludos Endgamer, dice que sí tengo skin ok, perfecto todos ustedes también, se ve genial esto, me encanta esto de las skins está excelente saludos a Coquedroid, también saluditos, saluditos LuisF9, ¿dónde está León? pues aquí estoy a Pedro Game11, que era el que estaba ahogando saludos desde México, pues yo también estoy aquí en México así que, saludos Pedro Game Game que están ahogando ¿dónde está? aquí estoy entre mucha gente oh, skin es guapa se ve genial no había entrado ya desde hace un ratito honestamente CBP1600, saludos dice Coquedroid igual, saludos también ya lo saludamos y vamos a entrar a tratar de entrar a alguna arena y bueno siempre recuerden que aviso por Twitter cuando voy a jugar no me dejan darle no me dejan darle y si ven que hay muchos links son porque esos no tienen skin es como si fuera la skin de Steve pero yo con un con una aplicación se puede poner al Minecraft normal así sin mods ni nada skins y pues le puse esa rojita también para que no se vieran Stips digo no es porque no me guste Stips o algo así pero no sé creo que ¿qué dice? Joshe Droid saludos que me tengo que ir saludos Joshe espero verlo pronunciando bien Daftroll también saludos Valentina Alexa no sé si saludó pero también saludos Zagbetok Stokski igual saludos les digo siempre aviso por Twitter cuando voy a jugar si encuentran a alguien que dice César de Rex en una partida no no estoy en una partida saludos saludos Juanfe Game 0 108 Rorro yo también ya lo saludé y nada vamos a ver si podemos entrar en alguna partidita para jugar todos que seguramente muera rapidísimo pero hey que vamos a jugar y eso es lo importante o no o no o no aquí están todos saludos saludos a masterkiller 8017 saludos saludos y a ver a Juanfe Game masterkiller también Joshe Droik dice di hola bueno a ver entramos a una a ver si podemos jugar miren las skins es tan guapo esto de las skins está genial empieza en dos minutos y medio un saludo a Daftroll xml a stefanía 777 me suena ese nombre maugila bgrgamerp saludos también y que se desconecta porque se desconecta que demonios a ver vamos a tratar de volver a entrar pero bueno creo que subiré esta parte porque pues hice muchos saluditos así que nada nos veremos a ver si es que logro entrar a alguna otra partida así que nada adiós y bueno estamos de vuelta saludos a bgrgamerp que dice que lo saluden a voxedroik gracias por esperarme panfegame0108 también ya lo saludamos ponemos aquí oli para que sepan que soy yo a cesar del fcb también por ahí vi saludos me suena en twitter o este tiene skin en hd hd es también de anonimus está genial totogamerpro también saludos danait también igual saludos ese también me acuerdo mucho cesar del fcb ya lo saludamos les digo siempre saludo así que no eduardo 07 igual saludos ok creo que cesar se emocionó porque ponen es lo malo de que ok me desconecta perfecto me desconecta pues nos vemos otra vez wow y bueno estamos de vuelta se volvió a crashear y algo que me molesta que estaba comentando es que dicen una y mil veces por mensaje que lo salude y de hecho master killer la primerita exactamente la primera vez que lo pusiste te saludé vamos a entrar rápidamente a una partida a ver si y sigue enviando es que ese es el problema y muchos dirán pues ponle mute pero aunque ponga mute si son mensajes privados que son esos exactamente que ahí dice mi miren pongo mute sigue llegando porque son mensajes privados así que es molesto porque porque no puedo ver absolutamente nada me tapa la mitad de la pantalla así que quitamos el mute para si alguien más pide saludos que no joshon93 saludos miren master killer y quien cesar del fcb puro eso es spam con la primera vez ustedes se dieron cuenta la primera vez que lo pusieron lo saludé que dice eduardo dice hola te cubriré ese culito gracias eduardo daftroll dice habla les digo la primera vez que ellos escribieron ustedes lo vieron pues lo saludé pero no entiendo por qué eso de spamear eso ya es spam y no sé no está bien no se hace y me estresa me pone de malas pero bueno tratemos de ignorar minergal saludos a minergal miren es que solamente son mensajes de ellos y no puedo ver si alguien más escribe voy a iniciar esto de las player saludos de las player no tú no hiciste spam para nada son aquí los otros amigos que eso sí es spam pero cañón que porque ni siquiera oh rayos maldita sea si estoy pelón bueno nos ponemos armadura y subimos otra vez ya lo saludé ya no voy a nombrar siquiera pero bueno queda claro que eso es spam y que lo saludé exactamente la primera vez la primera vez que escribieron en fin continuamos que se puede hacer espero que no se comprendan no no tengo idea ya da igual eso vamos a tratar de de jugar de lazy killer dice que no se puede mover oh first kill pa 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 Juan Fe Game mató también a Chiki ah no Chiki mató a Juan Fe Game pa 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 me va siguiendo gente pero no sé si me voy a no matar pa 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 otra vez con lo mismo ya voy a ignorar eso voy a ignorar y van a quedar aquí como sopes porque estaban haciendo puro spam tu 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 aquí no se puede entrar hay mucha gente por acá vamos a rodear para donde vamos aquí un cofre parece que solamente me están siguiendo lo cual es bueno por lo menos mientras no me maten aunque pues bueno todo el mundo sabe que en la deathmatch pues alguien tendrá que morir y seguramente sea yo a ver nos ponemos aquí esto estos pantalones muy bien a ver ya murió que es no sé quien haya muerto pero por ahí murió alguien vamos por ese vamos por ese somos equipo somos equipo pues ya en la deathmatch alguien tendrá que morir más bien alguien tendrá que ganar vamos por ese que anda anda perdido y brincando como loco papapapapam becky 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 ah mal ah que pedo pégale pégale bolita bolita ah se cayó ah que cagada se cayó oh rayos yo quería esas cosas bueno y ni modos becky gpop ok kd9 son nombres raros bueno el mío también es raro pero de las players lo botamos y de hecho salió volando pobrecita pobrecito no sé que sea anony macmax ok saludos creo que también está aquí con todos nosotros ese parece que no tiene mucha armadura así que vamos a hacerle bolita pero yo lo quiero matar quiero matar a alguien karen saludos y disculpa ah se cayó vamos por ella vamos por ella eh ay brinco y se murió también pobrecita pero saludos a karen pa 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 subimos por aquí comida no pues si no soy tu papá para estarte dando de comer para que te estén dando de comer yo o alguien más consigue tu comida cinco minutos para la deathmatch aquí parece que no hay nada y digo algo bueno es de que creo que antes habían hecho infinitos estas como que arenas no bueno los huevos del hambre y yo dije para que es mucho mejor así no tienes que estar poniendo barreras o algo así y pues si prefirieron hacerlos con mundos pequeños y está genial por ejemplo este mapa casi nunca lo he jugado pero no sé se ve muy gris pero pero se ve bien Andrés Gamer fue un muerto bueno fue asesinado más bien por Chiqui777 veo a alguien por ahí vamos hacia él tiene oh ese es VIP de hecho creo que sí es ese no me ataques no me ataques se van a pegar se respetan se matan oh madre es que me golpeó qué pedo qué pedo oh sí sí es ese es ese Chiqui 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 muerta Chiqui oh madre que me baja un buen de vida oh le pegaron me defendieron me defendieron muchas gracias muchas gracias comemos pan Nexus Gamer12 saludos ven con una vez que lo pongan lo veo es así de sencillo aunque lo pongan una vez basta y sobra y dice que quedan seis jugadores vamos a usar nuestra Super Vista de Halcón oh cositas miren hablan de Vista de Halcón aquí es donde cayeron los dos de hace rato papapapam otro mensaje de ese cuate vamos a ignorarlo tomamos aquí cosas y nos equipamos supongo que ya pasó un tiempo así que no no habrá problema bueno quiero pensar eso se desaparecen los pantalones y espero también que no me bote por ponérmelos no me pongo mejor el otro que se me ve la calva de seguro me están viendo ahí todo peloncito mejor con el casco y a ver nos ponemos en tercera persona que decían que foto foto pero no creo que no no tomó foto o si bueno ya me quedé quito un ratito espero que hayan tomado fotito y creo que el cuate tomó las cosas de aquí al lado back to game ah un pastel genial genial bueno me llené uno y medio de comida un corazón creo algo así perfecto tenemos ahora ya un hacha de diamante que es como una espada de iron y vamos a ver si encontramos a alguien más oh tengo una mirada pero de halcón ya vieron a ese de ahí ahí arriba ahí está ahí está lo vi lo vi lo vi aprovecho el bug de los bloques transparentes está hasta ahí arriba como si nada aquí todo de la pena diciendo ah por aquí por allá pero no cuenta con que aquí ya vemos un equipo de matones asesinos de la muerte del infierno y pues vamos por él creo que saben saben la idea la idea de que vamos así que arriba dos minutos subimos por aquí dice ven al lobby te estamos esperando no pues deja que muera y ya después a ver este parece como si estuviera atorado es mi imaginación está atorado como que tonto como llegó a caer ahí le pegamos le pegamos uy muere muere y muere se metió ahí adentro eso si es mala suerte mucho mala suerte 69833 no 983 saludos dice que se reúna legión pi pues luego no podemos todos juntos hay veces que si hay veces que no depende dice falta uno no si creo que ya somos todos los que de hecho somos cuatro los que quedamos que somos nosotros de aquí así que perdón no falta exactamente no falta ninguno y nosotros nos veremos en la de match nos comemos un baked potato o no tengo más comida no parece que no así que será la papa perfecto un minuto para la de match y un toma no me den cositas ya por si agarre cositas que hacemos pues esperar esperar de fernand gamer saludos vean si los ponen una vez lo veo lo veo no estoy ciego pero bueno en fin en fin terminan cayéndome no muy bien nada más por este rato no toda la vida pero bueno yo los perdono los perdono a ver que más me puedo poner parece que no que legión pi regrese pues si pero es complicado es complicado endgamer 1 ya también ya lo hemos saludado me parece pa 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 y ah rayos se está iniciando otra vez por qué por qué por qué por qué pero bueno vamos a tratar de ignorarlo solito se quema en el video así que bueno ya que ya que ya que pa 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 me esperamos y perfecto esta es la deathmatch aquí nos respetamos nos miramos y nos a ver vamos a empezar a dar golpecitos para que esto inicie porque si no ahí se golpean no veo al otro dónde está el otro está atrás de mí nos movemos como bailarines le pegamos a este unos cuantos uy que me casi me da le pegaron a uno vamos a pegarle a este 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 uy no me pega el otro por atrás por atrás no por atrás no no me gusta oh lo mata ahora ahora tú ahora tú ahora tú vamos voy a morir voy a morir moriré peleando wow me mató bueno morimos peleando lo cual está genial y ok dice si ganó ganó la arena perfecto muy buena link gamer 56 saludos de rex saludos también está abajo atrapado no no estoy abajo y se fue ganó león si no no gané yo más de las player está ahí abajo se vi se vi xxd también saludos a leo 1804 igual saluditos vamos a subir por aquí vamos a hacer el super parkour 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 pedro game 11 a ver subimos por aquí que soy todo un pro de ay wey no lo apreté fail fail dice a ver del visito blacky saludos también son muchos son muchos pero los cielos estoy saludando a ver ponemos esto cbp1600 saludos también fernando lt igual saludos saluditos a todos y bueno vamos a seguir con un poquito más aunque creo que se dividirán las partidas espero que les guste de luisito blacky ya los saludamos y a ver aquí están todos está genial esto de las skins me encantó está increíble y aquí todos me están haciendo bolita bolita no bolita no de fernand gamer ya también ya los saludamos luisito blacky césar del fcb saludos cheros igual leo ahí está leo tocayo ahí por ahí skins hd de halo y vamos a tratar de entrar a esta partida bueno ok 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 Gracias por ver el video.